¿Cómo hacer un sistema contable en Excel? Muchas veces, obtener la respuesta correcta a esta pregunta es muy difícil, porque muchas de las soluciones propuestas, en realidad, no son efectivas. Es por esto que hoy te vamos a enseñar un método efectivo que te permitirá hacer un sistema contable, rápida y fácilmente. Y, al mismo tiempo, estarás aprendiendo funciones, fórmulas y trucos que cualquier contador y administrador deben conocer para convertirse en un experto en Excel. Este sistema consiste en un libro diario de asientos detallados, un libro diario de asiento resumen o balance de comprobación, y los dos más importantes estados financieros. El estado de situación financiera y el estado de resultados. Todos con actualización automática. Para alcanzar esta meta, aplicaremos el principio de aprender haciendo. Y seguiremos 16 pasos. Para descargar esta aplicación gratis, haz clic en el link que está en la descripción de este video. Primero, seleccionamos las celdas B2 hasta la E2, y combinamos las celdas. Luego, ajustamos el tamaño de las celdas. Aquí, vamos a hacer nuestro libro diario. Ahora vamos a la ficha Insertar, insertamos tablas. Seleccionamos la tabla, tiene encabezados, y aceptamos. Hacemos los ajustes de formato, como colores de las celdas, ancho de las columnas, y de las filas, entre otros. Esta tabla, será nuestro modelo estándar, para el libro diario. Luego, agregamos el área, para la explicación, del asiento, y las fórmulas que nos permitirán verificar el equilibrio entre el debe, y el haber. Ahora vamos a insertar la segunda tabla. Esta, será utilizada para hacer el asiento resumen, del libro diario, o, balance de comprobación. De igual forma, aplicamos el formato a las celdas. Finalmente, eliminamos la selección de filtros, para nuestras tablas. Ahora utilizamos, la brocha de formato, para copiar y pegar solo formatos, como el color de las celdas, y otros. Segundo paso, la función si, está compuesta de tres partes, separadas, por un punto, y coma, entre cada una de estas. En este caso, queremos verificar que, la suma de la columna del debe, y la suma de la columna del haber, sean exactamente iguales. Por lo tanto, queremos una fórmula que verifique, si la suma de la columna del debe, es mayor que la suma de la columna del haber, si es mayor, colocará el número cero, si no, entonces colocará nada. Nada es expresado con comillas dobles. Ahora, para el tercer paso, vamos a colocar unas flechas indicadoras. Cuando una de las celdas muestre, un cero, aparecerá, una flecha indicadora. Esto nos indicará, que el asiento, ha perdido la igualdad y el equilibrio, entre las columnas del debe, y el haber. Vamos a la ficha inicio, luego a formato condicional, luego a iconos, y escogemos un icono de flechas. Como puedes ver, cuando las sumas, de las dos columnas no son iguales, el valor cero, es mostrado, acompañado de una flecha. Pero, nosotros, solo queremos, que se vea la flecha, así que, entonces, vamos a formato condicional, hacemos clic en editar reglas, y seleccionamos mostrar solo, icono. Cuarto paso, vea la ficha datos, hacemos clic en validación de datos, seleccionamos lista, seleccionamos el rango de celdas, donde los datos se encuentran. Para este caso, la columna descripción, del libro diario de asiento resumen. Luego haz clic en ok, luego arrastra hacia abajo. Desde ahora, las cuentas del sistema contable, estarán disponibles en el asiento del libro diario, a través de una lista desplegable. Quinto paso, insertar función sumar, puntos y. Selecciona el rango de celdas a las que vas a aplicar el criterio, luego, selecciona el criterio específico, para este caso, la cuenta que quieres mayorizar, y finalmente, el rango de celdas con las cantidades que queremos sumar. La función sumar, punto si, está compuesta de tres partes, la primera representa, el rango de celdas, a las que quieres aplicar el criterio, la segunda parte, es el criterio que vas a utilizar para determinar, las celdas que vas a sumar, finalmente, la tercera parte, es el rango de celdas, con las cantidades que serán sumadas. La función sumar, punto si, está compuesta de tres partes, la primera parte, es el rango de celdas, la primera parte, es el rango de celdas, la primera parte, es el rango de celdas, la primera parte, es el rango de celdas. Paso 6 de 16, en este caso, esta función dice, si en la resta de la celda del debe, y la celda del haber, el valor de la celda del debe, es mayor que cero, coloca el resultado de esta resta, si no es así, entonces no coloques nada. Con esta función, si, vamos a obtener el saldo final de cada cuenta, y vamos a saber si este va en el lado del debe o en el lado del haber. O en otras palabras, con esta fórmula, vamos a determinar si una cuenta, tiene saldo deudor o creedor. O en otras palabras, con esta fórmula, vamos a ver si, 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 vamos a ver si. Ahora vamos a ver si, 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 de nuestro sistema. Cargamos las cuentas, en la columna Descripción, del libro diario, de asiento resumen. Luego, hacemos el primer asiento, en el libro diario de asientos detallados. Finalmente escribimos, la explicación de nuestro asiento de libro diario. Este, informará sobre todos los datos y referencias, como el número de las facturas, recibos y otros documentos que faciliten el control, y la auditoría, de las transacciones. Paso 8, de 16. Ahora, vamos a tomar nuestra plantilla de libro diario de asientos detallados, y la vamos a copiar y pegar, tantas veces, sea necesario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, cargamos todas las cuentas. Estas, estarán disponibles en las listas desplegables del libro diario de asientos detallados. Y, como podemos ver, aquí tenemos, un ejercicio de contabilidad, completamente resuelto, con un libro diario, con las cuentas mayorizadas, y un balance de comprobación, todo listo para elaborar los estados financieros. Gracias por ver este video, déjenos sus comentarios, visítenos en Facebook, y danos like, si te ha gustado este video. ¡Suscríbete al canal!